¡Oh! Está siendo su mejor día. Ha cometido algunos errores y ha tenido un par de bloqueos. La carrera aún no ha terminado. Alpha Tauri tiene hoy posibilidades de arruinar los planes de Haas, con Ackerman justo delante de Butler y Jackson siguiéndoles muy de cerca. Butler se acerca a Ackerman intentando recuperar su posición, pero ¿qué dirección va a tomar? Butler frena demasiado tarde y se produce el choque. Maniobra agresiva de Devon Butler. Ambos coches se descontrolan. Butler directo contra el muro y parece que la carrera termina para él. Sí, ha frenado demasiado tarde. Seguro que los comisarios lo investigan después de la carrera. Pero el coche de Alpha Tauri sigue moviéndose. El holandés aún sigue en la carrera, David. Es fantástico que siga en pie para la batalla, pero su coche ha sufrido daños muy graves. Aún así, hay posibilidades de que hoy consiga puntos. Buena observación, pero ¿acaso el Alpha Tauri de Kasper Ackerman podrá aguantar hasta el final? ¿Todo bien, Kasper? Los datos que recibimos indican que el coche está afectado. Estoy bien. ¿Puedo terminar? ¿Batria se ha retirado? Sí, está fuera. Tenemos una oportunidad. Jackson se está acercando a Kasper. Vale. Tienes que ponerte tercero, Aiden. Recibido, tercero. ¿Qué pasa con Kasper? ¿Dejamos pasar a Aiden? Sí, déjale pasar. Hazlo lo mejor que puedas, Kasper. ¿Cómo está el coche? Está bien. ¿Puedes darle un mensaje a Aiden? ¿Qué pena tener que terminarlo así? Gracias, tío. Mira para encima los que te ponen aquí. Kasper. Lo logramos. Lo logramos. ¿Puedo creer la subnormalidad que tengo en el cerebro? No. ¿Qué ha pasado? Nada. Ya lo verás luego. ¿Y Butler está bien? Se ha dañado el ego, creo. En fin, solo quería felicitaros a todos y despedirme, como es debido. Ha sido un placer. Te veo luego. Lo celebraremos. Quédate un rato. No, no, no. Vamos, ¿qué van a hacer? ¿Sancionarte? Esta victoria no es mía, Kasper. Es nuestra. Por fin, ¿cuál? Vamos a estar ahora. Sí. Sí. Por un momento nos has tenido preocupados. Eh, Brian, te he fallado alguna vez. ¿Quieres que responda a eso? Mejor no. Oye, ha sido un placer. El placer ha sido mío, Brian. ¿Qué pedazo de carrera has tenido, Kasper? Creo que te buscan. Kasper, Kasper. Por el amor de Dios, tío. Sala ahí fuera, te lo has ganado. Sí. Estoy mirando en voz baja porque están todos durmiendo. Veo. Tío, no. 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 Ojo. Ojo. Esto es lo mismo que me pasó en volta al final Ay, qué pena haber tenido que terminar esta wey así Pero bueno Todo lo que estaba viendo no lo gradé Así que nada que hacer Buena historia Creo que era lo mismo que le pasó al FIFA en su momento Se necesitaba un modo historia Y aquí lo compensaron con Breaking Point Al FIFA lo hicieron Primero con el camino, después con vuelta Pero, estuvo bien Estuvo bien, entretenido Entretenido Así que lo dejamos por aquí próximamente Y seguimos con más aventuras Y más juegos y cosas